Pero antes de eso vamos a trabajar un poquito con lo que es PHP. Sí, vamos a trabajar con con algunas cosas ya más relacionadas a lo que es la web. Cómo se pueden manipular, cómo pueden hacerlo usted. Y vamos a hablar de consultas. Y cuando hablamos de consultas, pues las consultas que podemos hacer para poder trabajar ahí, aquí en PHP. Voy a venirme a esta parte de acá. Voy a compartir esto que estamos aquí. Voy a empezar a compartir. Bien. Nosotros, cuando nos metemos a nuestro servidor, alguien me confirma si lo que es anterior vimos. Esto no recuerdo yo, pero igual, si alguien en nuestro servidor, cuando nosotros iniciamos en la página principal que yo que nos muestra, nos dice la versión en que nosotros estamos trabajando, que es en la 8.03 del servidor Apache. Lo que voy a hacer ahorita es conocer una opción extra que se llama phpMyAdmin. Cuando yo le dé clic a phpMyAdmin, lo que me va a abrir es una pantalla de la base de datos con SQL, del servidor que nosotros vamos a tener con SQL. Lo que nos va a mostrar acá es la parte gráfica con la cual nosotros podemos trabajar. Vamos a aprender que también esa parte gráfica la podemos hacer o la podemos convertir a parte gráfica web y que desde ahí podemos nosotros manipular lo que es nuestra base. La base de datos. Yo tengo aquí una base de datos, le puedo dar crear una nueva base de datos y el nombre que le voy a dar ahorita a la base de datos va a ser general. Gracias. 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 Bueno, le voy a dejar el nombre que está acá. Es en general, para saber que es de segundo general, le voy a dar crear. Y ya tengo lo que es una nueva base de datos. Sí. En esta base de datos, yo puedo crear lo que es de segundo general. Que ya es una tabla. Le voy a poner datos. Continuar. Si se fijan acá, lo que estoy haciendo es manipulando lo que es una base de datos. En la cual voy a ingresar información. El primer campo, yo lo voy a llamar ID. Que es el que se va a ir auto incrementando de manera automática. Va a tener como llame principal. Este es solo para un dato normal que voy a pedir. La otra se va a llamar nombre. Va a ser de tipo texto. Y es el que vamos a tener acá. Voy a tener un segundo. Le voy a pedir la edad. Que si va a ser un valor entero. Y la otra le voy a pedir estado civil. Voy a decir que este estado civil va a ser de tipo texto. Y he creado mi primera tabla. Vamos a ver aquí abajo. Guardar. Ok. Aquí si se fijan, ya tengo lo que es mi base de datos y mi tabla de datos. ¿Sí? Acá es lo que tengo ya. Ahora yo puedo ir trabajando mi base de datos desde acá. Pero también necesito que esa base de datos se vaya actualizando, se vaya creando a partir de información que yo vaya recopilando en un formulario o vaya manejando desde la web. Entonces, ¿Cómo, cómo voy a hacer o qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a empezar a generar pequeñas consultas de lo que va a ser mi base de datos. Este día vamos a trabajar en una consulta. Son cuatro consultas las que hiciste. La primera es insertar. Acá está. El. La otra es ver. Ver la información que nosotros hemos creado. O seleccionar esa información. Un select. Update. O actualizar esa información que ya tenemos dentro de nuestro. Ese dato, un registro. Nosotros lo podemos actualizar. Y eliminar. Un delete. Esas son las cuatro consultas que nosotros vamos a aprender. Y con las cuales vamos a trabajar. Ahora que tenemos esa información y nos vamos a enfocar en la primera. ¿Qué va a hacer? Insertar. ¿Cómo vamos a insertar? Para insertar una información acá. Yo lo voy a hacer desde un formulario. Que en la clase, en las clases anteriores nosotros hemos estado viendo lo que es un formulario. Me voy a venir aquí a archivo. En nuevo. En nuevo le digo que es una página PHP la que yo quiero. Y acá lo que voy a hacer es ejecutar. Lo tengo acá. Ya vamos a ver cómo vamos a trabajar. ¿Vale? El primer paso que yo voy a hacer es crear mi formulario. Un formulario que me va a ejecutar esa información acá. Lo voy a guardar esta página como. Y le voy a poner insert. Le voy a dar guardar y ya tengo lo que es la página. Voy a empezar a crear ese formulario. Voy a copiar desde acá. Tengo un. Vamos a hacer este formulario. Ya lo tengo por acá. En el formulario le voy a decir que la información o que la forma de ejecución va a ser directamente en esta página. Y le voy a decir que es insert.php mediante el método POS. Y le voy a dar acá. Donde dice ingrese su nombre. Para que pongan el nombre. Le voy a decir que van a poner también. En la edad y el estado civil. El primer dato que es uno de los que yo estaba solicitando. Este. No lo voy a. No lo voy a pedir porque ese es un dato que automáticamente se va a ir poniendo. Se va a ir auto incrementando en la base de datos cada vez llegue un nuevo registro. Por eso es que no lo vamos a poner acá. Vamos a almacenar nuestros valores. Acá. Sí. Y lo vamos a ir almacenando el primer nombre de edad y el otro va a ser en estado. Y va a ser con un botón de envío de tipo sur. Y con eso yo estoy generando mi formulario. Un formulario sencillo que lo voy a ir a probar. Vamos a irnos para acá. Y le voy a dar probar. Acá. Le vamos a dar acá. Y voy a ir a buscar mi archivo que he generado. Y voy a empezar. Ahí tengo lo que es mi formulario. Hasta el momento el formulario está creado. Tres datos y un botón de envío. No sé si hay pregunta o consulta hasta este momento. No. Hola. Vamos bien hasta el momento. Bueno. Eso significa que sí. Voy a venirme acá y voy a decir que necesito a hacer que este formulario se vaya a guardar. La información de este formulario se vaya a guardar. A. A mi parte PHP está en la base de datos. ¿Cómo voy a hacer este proceso que se vaya a guardar allá? Pues lo primero que voy a hacer se llama establecer una conexión. Una conexión para que se genere o se establezca un vínculo entre el formulario, la información del formulario y esa base de datos que pueda estarse vinculando y alimentando a partir de ese formulario. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un, una conexión. Hay dos formas de hacerlo. Una es directamente acá en el formulario y otra es crear un archivo aparte. Que sea de la conexión para poder, para poder trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Lo vamos a generar desde acá y vamos a. Vamos a traer esto que está acá. Se lo voy a ir explicando pasito a pasito. Cómo es lo que vamos a ir trabajando. Tengo acá. Voy a retomar los valores que vienen desde el formulario. Lo voy a almacenar en variable. La variable se va a llamar nombre, edad y estado. Los tres datos que yo he pedido acá en mi formulario. Luego voy a hacer una, una variable. Que se va a llamar con. Y eso lo que va a hacer es establecerme una conexión. Una conexión entre el formulario o un vínculo entre el formulario y la base de datos. Y le voy a decir que va a ser igual a MySQL y connect. Y voy a colocar acá el nombre o la URL donde está ubicada la base de datos. En este caso la base de datos está ubicada en localhost. El usuario que nosotros utilizamos para manejar esta base de datos es un usuario root. Que root significa que es el usuario master o el usuario con todos los permisos. Después de eso, de hacer, colocar la URL, el usuario vamos a hacer lo siguiente y vamos a poner la contraseña. En este caso acá esto está vacío. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún, ninguna contraseña. Si nos fijamos, cuando ya se ha instalado el localhost, ahí se tiene que, como se llama, que usted puede entrar y no le piden nada. ¿Sí? Entonces la contraseña está en blanco. Y acá es el nombre de la base de datos que nosotros hemos creado. Se llama segundo general. Ese general. Este es el enlace que nosotros vamos a utilizar para podernos conectar. Ahora que yo ya establecí mi conexión hacia la base de datos, entonces voy a ejecutarla. La voy a ejecutar y que me aparezca si ya me conectó o no me va a conectar. Entonces, ¿Eso cómo lo voy a hacer? Pues le voy a decir. Vamos a poner esto acá. Le voy a decir. Muy bien. Lo que necesito es que me aparezca. Si hay algo diferente o no se logra establecer la conexión, la base de datos, no se logra ejecutar esta sentencia y algún dato de estos. Es de erróneo. Entonces me va a mandar un valor que me va a decir error de conexión y un valor acá. Que me va a decir qué tipo de error es del que está. Se ha dado. Sí, si no me va a decir sus datos son conectado al servidor y a la base de datos. Sí. Voy a guardar esta información. Voy a pasar a ejecutarla y a verificar que esa conexión ya se ha realizado. Le doy a actualizar y me va a decir conectado al servidor y a la base de datos. ¿Por qué me da error esto? Esto me va a dar error porque me dice que todavía no he ingresado ningún valor a estos cuadros. Ni a nombre, ni a edad, ni a estado civil. Esos son los tres errores que me da acá ahora. Que luego lo vamos a corregir. Pero me dice que ya se conectó al servidor de la base de datos. Vamos a reunirnos acá. Y vamos a empezar a ejecutar esa condición, esa consulta para que vaya almacenando esta información ingresada en el formulario. Ya la almacene en mi base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si se fijan acá, en esta tabla que es mi tabla de la base de datos, voy a empezar a poner algo acá. Y aquí decía insertar. Y me va a decir el nombre. Vamos a poner acá un nombre. Vamos a ver quién. Rodrigo Castro. Y lo voy a decir acá. Edad diecisiete. Solte. Ok. Ahí está. Le doy continuar. Y lo que me acaba de generar es una inserción de la información en mi base de datos. Lo he hecho de manera local para que vean que desde acá también podemos generar código PHP. Y me dice insertar en datos. Me dice que el ID no va a tener nada porque aquí me lo relaciona. Me dice que el valor es nulo. El nombre edad de estado civil. El nombre edad de estado civil. Y aquí me da el nombre que del que estoy vinculando con este Rodrigo Castro. Edad diecisiete. Estado civil. Soltero. Y acá me genera el código también. Pero yo le voy a decir que me crea un código PHP. Y me lo genera acá. Me genera una sentencia SQL, una consulta, una query. Y le voy a seleccionar. Ahora esto que acabo de ver acá, lo voy a llevar a mi parte PHP. Voy a poner esto acá ahorita. Mi sentencia SQL va a decir que me va a insertar en la base de datos. En la tabla datos. El ID, nombre, edad, estado civil. ¿Qué valores me va a poner? Yo lo he colocado acá. Si se fijan, aquí me aparecen directamente los nombres. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá. Es decirle que ese nombre no va a ir. Sino que va a ir lo que venga almacenado en la variable nombre. Entonces le pongo. Lo que venga en la variable nombre. Acá lo voy a borrar y lo que voy a decir que lo que venga almacenado en la variable edad. Y acá lo voy a poner. Lo que va a tener es lo que venga en la variable. Estado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar almacenando acá. Nombre, edad, edad y estado. ¿A dónde me lo voy a ir a insertar? En la tabla datos. Estos son los nombres que están en la tabla. Los nombres de los campos. Y acá los valores que inserta es el primero es nulo. Y los siguientes son los que están ya en el. En las variables. Ahora lo voy a poner acá. Le voy a quitar esto para que no me vaya a generar error. Solo dejo entre comillas la variable. Con esto yo lo he, lo que acabo de realizar es una conexión, bueno, una sentencia SQL que me va a ir a insertar la información que yo tengo en mi formulario a mi base de datos. Ahora, esa sentencia que yo acabo de crear, necesito ejecutarla. No solo que quede ahí. ¿Cómo la voy a ejecutar? Por medio de un if. Por medio de un if la voy a ejecutar. Voy a decir. Sí. Me genera la sentencia. Me genera estos signos. Esta ya se ejecutó. Vamos a ejecutar esta que está acá. Vamos a irla a poner acá para ver. Lo que nos va a hacer. Te vamos a decir que me va a ejecutar. Eh, una consulta. Y lo primero que voy a hacer para que me ejecute la consulta. Que bueno, si se ejecutó esa consulta. Lo que va a hacer es conectarme a la base de datos, eso siempre lo tengo que hacer, aunque ya se haya ejecutado acá arriba. Que luego me va a ejecutar la sentencia SQL, me va a ir a insertar, me conecta, me inserta la, la información a la base de datos. Lo que me va a ejecuta, lo que me va a ejecuta, lo que me va a hacer es hecho nuevo usuario, insertado con éxito. De ahí le voy a decir que si no se ejecutó eso. Entonces que me diga error. Esto ya no lo vamos a utilizar ahorita, sino que ahora lo que me va a decir error, me va a decir que la sentencia SQL, esta que yo acabo de hacer, no me funcionó. Y me va a decir qué tipo de error es el que me va a dar. Luego después de eso me va a decir, no se llama, MySQL error, qué errores hubo en la conexión. Sí, qué tipo de error. Eso es lo que me va a estar mostrando acá con esta sentencia que acabamos de colocar. Voy a guardar aquí. Voy a irme a mi servidor. Me voy a ir hacia atrás. Actualizo acá. Insertar, insert. Y voy a empezar acá. Otro nombre que voy a colocar acá. Le voy a decir que ya tiene 18. Y que está. Sí. Y ahora le voy a dar guardar. Luego es usuario insertado con éxito. Nos vamos a venir aquí a la base de datos. Me voy a venir a datos. Y ahí está. El nuevo registro ya está ejecutado. Sí. Ahí está el nombre. Ahí está la edad. Y ahí está el valor que está. Sí. Estos son los valores que se están ejecutando. Esta es la forma de crear un usuario. Unos datos, perdón. Mandarlos a guardar a mi base de datos. Y la base de datos que va a estar almacenada ahí va a estar viendo esa información. Esa es una de las primeras consultas que se hacen en, es con MySQL y con PHP. ¿Hay consultas sobre esto? ¿Preguntas? Gracias. Gracias.